Nueva música del Big Boss de artistas como Usher y Cesar, además de varias colaboraciones musicales virales, todo te lo tenemos aquí en Viral TV. En la música más viral de la semana vimos a Daddy Yankee, Anuel y Kendo Kaponi hablando de esa chica que está en otro nivel en Don Don. Daddy Pons y Guayna nos cuentan cómo pueden darse cuenta si están gustando o no en Set de Nota. Cesar nos muestra un poco más de su abundante talento junto a Ty Dollar Sign en su nuevo tema Hit Different. El Nene La Menaza, Wiz Khalifa y Mike Towers se montan en un remix con mucho picante en jarapeño. Christian Nodal nos brinda otro tema con el que podemos sumergirnos en el alcohol con Nace Un Borracho. Max y Suga de BTS nos brindan otro contagioso éxito viral lleno de sabor con Blueberry Eyes. Cromo X, Brian Myers y La Insuperable nos revelan quién es la que manda en la para. Fade y Ñejo nos llevan un día lleno de alcohol en el Strip Club en Ferxo y Ñejo. Un mensaje de tu ex siempre te puede meter en problemas, pero Usher Nolts recuerda que nadie sabe dar esa cotora melódica después de un desliz como él en su nuevo tema Bad Habits. Chimbala Monta, Lenny Tavares, Jay Wheeler, June y Momar Monta en el remix de su éxito viral Ataca. Josh685 y Jason Ruho nos brindan otro nuevo remix viral del éxito de TikTok Savage Love. 2 Chainz y Love Wayne sacan su espíritu universitario instando a su audiencia femenina que siga moviéndolo en Moneymaker. Roche RD, G-Money y Drums nos cuentan sus razones de estar contentos en Celebro. Mientras que Yomel el Meloso le deja caer algunas palabritas a sus detractores en un poloche. Pero no hay valor porque tan claro como me meneo, así que critiquen y mierda publiquen. No dejes de comentarnos en nuestras redes sociales arroba viral tvlr, yo soy Lando Reyes y nos vemos en una próxima entrega viral.